El tema de Cielo Cielo por tu luz, por esa caricia Yo sería capaz de rendir mi ser Ya no tiene caso mirarse a otro lado Todo lo que espero lo encuentro en ti Y el cielo en tu mirada Cada madrugada Es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente Te abrazo a mi mente Y Cielo para poder vivir El ritmo, el corazón y el sentimiento es en vivo Porque aún vive, oigan Loco Siempre te asegura Que no te quepa duda Cuenta con mi vida y mi devoción Vivo para amarte Para me alejarme Es como quedar sin respiración El cielo en tu mirada Cada madrugada Es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente Te abrazo a mi mente Y Cielo para poder vivir Vivo para poder vivir Y Cielo para poder vivir Y Cielo para poder vivir ¡Baileré! ¡Ven vivo!